En el caso de los francés, por el uso de los miembros, aquí no sabía que tanto no había durante el fin de semana, y hasta el caso de los mercados de coste que se han habitado dentro de su contrata, sin restante había mujeres que no decían que iba a cambiar definitivamente y por el hecho no se aseguraba que no se iba a cumplir ese cambio en elante que va a ser en el caso de los mercados de terro para financiar. Y es algo que ha querido hacer desde el inicio de temporada desde los propios test que se ha habido de Barcelona, donde ya se ha llevado el uso de los trenes de España, desde el trabajo de los trenes, desde la seguridad, decía que sí que se podía realizar el cambio de frenos dentro de la contrata de Barcelona, que se podía comprar mucho mejor a la sublimación que a la pregunta es que nada se volvió agresivo, en el caso de Cuba, que el problema es que no podían aguantar con la pena la totalidad de la carrera. Esto es un problema que ha podido solucionar, porque claro, algo muy distinto es que tú podrás usar un compuesto, un pico de freno, otro es que puedan refrigerarlo y podrás usarlo al máximo durante 5 o 3 kilos con 3 vueltas frenadas cuando lleguen al pato del tren. Bueno, aquí tenemos que ir a justo cuando nos han gastado todo eso, aprovechando el tiempo que no tenemos una casa llena, no, sigue corriendo, pues para el todo. Pues por otro tipo, este, asombre que tenemos las conexiones, que son a 10 y 8 metros delante, ese era el máximo peso que tenemos, pero, desde luego, no usan tantos, pero a lo que lo hemos hecho en el marco de la cultura, incluso ahora, o a lo que nos hacemos, tú no a ver, si consigue mejorar esa legislación, pero que no hay que actuar todas las líneas, o de la energía, y cómo necesitan esa realidad, para que gastarse, y la voluntad de la carrera no es tanto ante la carrera como ante la carrera, 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 como ante el recorrido, Gracias.